A pesar de lo accidentado que ha sido el 2020 para la industria de la música y el espectáculo, Karol G. ha sabido sobreponerse a las adversidades y se ha posicionado como una de las artistas más relevantes de Latinoamérica. El año ya se vislumbraba exitoso para la nacida en Medellín cuando durante los primeros meses su sencillo Tusa consiguió un éxito inesperado, algo que la llevó a ganarse el premio a Mejor Artista de la Región. La novia de Anuela recientemente conquistó los escenarios de los Latin Grammy donde se llegó a presentar durante la ceremonia y, por si fuera poco, se anunció que acaba de ser acreditada con su primer disco de oro. No obstante, a pesar de todo el éxito alcanzado durante el año, Karol, quien está rompiendo récords con su más reciente sencillo, y es que la intérprete de Ahora Me Llama realizó una entrevista en YouTube Originals en la que se refirió al título de su última canción, Lo que no ha pasado desapercibido. Llama la atención que el término de bichota no tiene un significado en el país natal de Karol G., Sin embargo, en Puerto Rico, suele utilizarse para referirse a un antisocial de alta jerarquía. Por este motivo, fueron muchos los que comenzaron a señalar a la compositora de ser una desinformada. ¡Gracias!